¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión, y como es tradición en este canal, les quiero mostrar cómo votó cada diputado y cada senador el oficio ingresado por el presidente de la república en virtud de lo dispuesto en la constitución política de la república actual, por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Bio Bio de la región del Bio Bio. Esta era la vigésima octava vez que se pretendía que se extendiese este estado de excepción y la vigésima séptima vez que para ello requería de la venia del Congreso Nacional. Siempre hay que considerar de que la primera prórroga por 15 días la realiza el presidente de motu proprio. En esta oportunidad, en primer término, el oficio se vio en la sesión ordinaria que se efectuó el miércoles 5 de julio del año 2023 en la Sala de la Cámara de Diputados, siendo en este caso aprobado por dicha corporación por 103 votos a favor, 26 en contra y 15 abstenciones. Aquí en la pantalla pueden apreciar en color verde quienes votaron a favor, en color rojo quienes votaron en contra, en color amarillo quienes se abstuvieron y sin destacar aquellos que por algún u otro motivo no votaron en esta oportunidad. Por lo tanto, el oficio debía de ser evaluado del mismo modo por nuestro Senado y ello se efectuó en una sesión extraordinaria de Sala que se suscitó el mismo día miércoles 5 de julio por la tarde, siendo el resultado de la votación de 38 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Aquí en la pantalla pueden apreciar quienes votaron que sí, quienes votaron que no, quienes se abstuvieron y quienes por algún u otro motivo no votaron en esta oportunidad. Por lo tanto, el estado de excepción constitucional en la también conocida como macro zona sur se extiende por 15 días adicionales, comenzando ellos en torno al martes 11 de julio de este año 2023. Siendo esto todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.